Claro que sí, pues todas las personas que quieran, que quieran saber dónde nos estamos presentando El día de hoy tenemos una presentación en Garden Grove Pueden entrar a la página de Facebook de un servidor Marco Jaime Discomóvil Yemeya Ya que el día de hoy estamos en Garden Grove El día de mañana también nos presentamos En el Menebleños De mis carnalitos Sonidos al teneros Mi sonido Colombia Próximo sábado nos vamos hasta Santana En el mero corazón de Santana Rápidamente vamos a dedicar este tema muy especial para mi gran amigo Que siempre nos pide música de la matancera Como es el amigo de la Cuarta de Paraderos Especial para ti, escúchame Esto es para toda la gente que le gusta la música Con sabor para los grandes amigos de Sonido Titales del sabor Sonido Dinámico Y sonido El dinámico Barranquero El tema se lleva La rumba de Tongo Lede Como dice Sabor Mi mamita dice que no quiere Que no vaya para la rumba buena Que dice que allí va la nena Más bonita del solar Ahí está para Cardido Salcero Que ya baila como Tongo Lede Cuando los amigos de Sonido Titales Ahí dice que ella luce hermosa Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar Ahí está un saludo para mis amigos de Los Ángeles, California Sonido Discomóvil Chicago Sonido Bandera Latinfandia Es el güler de la salsa Toda la gente de Almodoria del Río Sonido Marshall La gente de San Pedro Y la Altizapal Sabrosito Que lloren las trompetas Ahí está para dos Sí La chica saltanera Siempre uniendo de ruedas Con estos temas ¿Cómo se llama? Ella baila como Tongo Lede Así como bailaba con el famoso Ressantes Ay, papachita linda Dice que yo de la pena Sabe amiga Erika Ramírez RG Promotions Próximamente Se nos casa También ya estamos invitados RG Promotions RG Promotions Colonia La Perla Colonia La Perla Y sonido Es la noma de los pollitos La sonora matancera Y para el famoso Bucky, Oscar Chávez Y para soltar a Lupita, toda la familia Chávez Y para el famoso Bucky, Oscar Chávez Y para el famoso Bucky, Oscar Chávez Y para el famoso Bucky, Oscar Chávez No se me vayan amigos porque aquí tenemos a un invitado especial, el nuevo gerente del departamento.